cantantes que son gays y no lo sabías pablo alborán con canciones como solamente tú y miedo el cantante español ha conquistado muchas poblaciones pero sin duda uno de sus mayores encantos es su belleza física esa que hace que cualquier mujer se rinda a sus pies sin embargo para el año 2020 a través de un mensaje el artista confesó a sus seguidores que es abiertamente homosexual hola familia quiero que mi grito se haga un poco más fuerte estoy aquí para contaros que soy homosexual john mico la rapera puertorriqueña salió del armario con 17 años en el seno de una familia religiosa algo que marcó un antes y un después en su vida y es que desde que era una niña supo su gusto sólo que se cohibía por temor a sus padres pero hoy esa artista se siente orgullosa de la atracción que siente por su mismo sexo no fue del hombre en mi casa mi familia bien religiosa osuna aunque el negrito de los ojos claros hoy canta para la mujer lo cierto es que este artista también se ha visto involucrado con hombres luego de que el fallecido kevin fred aseguró haber tenido intimidad con él cuando apenas este era un jovencito sin embargo osuna nunca se ha declarado abiertamente homosexual o bisexual y actualmente está casado con taina maría meléndez hay artistas casados y le gusta comer que hacen lo peor y entonces por por cuidar su imagen carol márquez oye bonita enfermeras los medallistas entre otras han sido las producciones en la que el actor colombiano ha participado mostrando ser un completo papacito sin embargo algo que siempre ha quedado en duda por parte de sus seguidores es que el actor nunca se le ha visto con pareja creando así fuertes rumores de que éste siente atracción por su mismo género pero éste ha expresado en más de una oportunidad que no está escondido en ningún closet el hecho de que uno no hable de su vida personal no quiere decir que estés simplemente tienes la opción yo creo que soy una persona ejemplar ricky martín quizá es uno de los artistas más deseados por mujeres pero todo cambió cuando en marzo de 2010 ricky confesó sus sentimientos sobre su sexualidad desatando así una ola de sorpresas para muchos lo cierto es que hoy el cantante es feliz con su identidad de género yo creo que me liberé me liberé yo creo que hay muchas cosas y esta obsesión de ser aceptado de verdad no me dejaba hasta cierto punto vivir bad bonnie es uno más que también ha generado muchas dudas acerca de sus gustos pasionales y es que en más de una oportunidad se ha visto como bad bonnie da a entender que le gusta su mismo género sin embargo a través de varias entrevistas asegura que es heterosexual y le gustan las mujeres que tenga duda que me traiga la mujer para casa para que todo algo como lo pongo a crear los hijos míos miguel bose el cantautor español desde siempre supo que los hombres eran una verdadera obra de arte pero por muchos años se vio obligado a callar debido a la sociedad sin embargo su orientación sexual salió a la luz en el 2018 justo después de su separación con nacho palau era un suplicio decían no tú tienes que fingir guillermo vives aunque el actor y cantante colombiano tuvo relaciones con mujeres luchó con su homosexualidad y es que con sólo 19 años de edad confesó a su familia que le gustaban los hombres y hoy es un padre orgulloso de mellizos junto a su pareja nosotros ya compartíamos desde hace mucho tiempo juntos tenemos planes de hacer familia entonces creo que lo más importante sam smith fue en el 2015 que el cantante británico reveló que era gay sorprendiendo a más de uno pero cuatro años después de que el mundo lo aceptará anunció en sus redes que se consideraba una persona no binaria y fue así como pidió a sus fans que dejaran de referirse a él como él y usarán el pronombre ellos canny garcía la cantante puertorriqueña fue una de las que sí que sorprendió y es que ahí donde la ven estuvo casada con el guitarrista de su grupo musical pero todo cambió cuando llegó a su vida su entrenadora personal aceptando así que sentía un fuerte gusto por ella hoy canny y jocelyn troche se han vuelto inseparables una pareja ahora una mujer así como una mujer como se llama ella se llama jocelyn